Hemos llegado a un punto de estupidez independentista que es verdaderamente acojonante. La conmoción inicial por el anuncio del FC Barcelona de que Messi abandonaba la entidad ha dado paso a una hiperventilación victimista del separatismo que, alentado por el comunicado del club, culpa a España del adiós del jugador argentino que siempre eludió la identificación con el independentismo. Claro, la pregunta es, ¿qué podemos esperar de aquellos que no tienen pavor en asegurar que Da Vinci o que el propio Cristóbal Colón procedían de Cataluña? O que Cervantes, dicen algunos independentistas, escribió realmente el Quijote en catalán. ¿Qué podemos esperar de esta gente? No podemos, evidentemente, esperar ni tan siquiera un halo, un atisbo de seriedad, conocimiento o, en algunos casos exagerados, inteligencia. El contrato, aseguraba la nota oficial del FC Barcelona, no se podrá formalizar a causa de obstáculos económicos y estructurales, esto es, la normativa de la Liga Española. Claro, de esta manera Laporta desviaba toda atención de la crítica situación financiera del Barça y la acumulación de jugadores con altos sueldos y nuevos fichajes y apuntaba, sin embargo, directamente a Javier Tebas, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Bueno, realmente este victimismo y esta manipulación constante y vomitiva de la realidad es el pan nuestro de cada día los que nos dedicamos al periodismo y, por tanto, a contar la actualidad. Y tenemos dos de los de frente, estamos ya hartos de siempre estar con la misma farsa. Que si una república que no existe, cuando las cosas salen bien es que es gracias a los superiores intelectualmente independistas catalanes, y lo digo, evidentemente, con ironía, pero eso sí, esos superiores tienen DNI español, paradójicamente. Y cuando, eso sí, cuando la cagan, cuando hacen las cosas mal, entonces es que la culpa es de la maldita España que le roba. Pero te puede engañar una vez, te puede engañar dos veces, incluso hasta tres veces. Pero cuando los independentistas siguen engañando año tras año a las personas, a aquellos que le siguen votando, es que eso ya es, con todos mis respetos, de hacérselo ver. Y muy ligado a esto se encuentra el tema principal. Ya que la luz es un bien de primera necesidad, propongo que reduzcamos el IVA del 21% al superreducido del 4% o al menos al reducido del 10%. ¡No! ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Conozco a Leo, conozco a Leo y sé que ahora está en un momento crucial para tomar unas decisiones muy importantes. Y yo creo que, a ver, voy a hacerle una propuesta y lo voy a intentar convencer. Y voy a intentar convencerle. Y además, conmigo tiene una relación buena de respeto, de estima recíproca, mutua. Y además, siempre me ha dicho que lo que yo le he dicho lo he cumplido. O sea, tengo su credibilidad. Que es, ni más ni menos, la madrileñofobia, que ya está siendo alentada por el gobierno de Sánchez, como no podría ser otra forma. Ya no saben cómo ir en contra de Madrid y, más concretamente, cómo ir en contra de Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso. Creo que fue Rufián, Gabriel Rufián, el Rufián de ARC de Esquerra Catalana, quien lanzó la idea de armonizar la Fiscalía de España para castigar a Madrid, cuya economía, por cierto, hace tiempo que dejó atrás a la catalana. Es la Comunidad de Madrid, por cierto, la que más crece. Y su PIB ya supera con creces al de Cataluña. Normal que quieran ir en contra de Madrid. La pregunta que nos podemos hacer, o que se pueden hacer ellos, realmente es cambiar las políticas orientadas a esquilmar a los ciudadanos vía impuestos para seguir alimentando a los chiringuitos socialcomunistas, independentistas y feministas, o cambiar las políticas que perjudican la creación de empleo y la instalación de nuevas empresas. No, 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 no. Por supuesto. Eso, claro que no, dicen muchos independentistas. Lo que hay que hacer es ir en contra de Madrid y en contra, por extensión, de los madrileños para que se conviertan en igual de pobres que los ciudadanos de otras comunidades que gobiernan los independentistas o los socialcomunistas. Este es el plan, precisamente, que defiende Simo Puig. Y ahora, como no, no podría ser de otra forma, también el propio gobierno PSOE y Podemos, en nombre de Escriba, el ministro de Seguridad Social, quien aplaude el delirante plan del presidente valenciano, que, como os acabo de comentar, pasa por crear un impuesto especial para los madrileños. Un impuesto por ser madrileño, única y exclusivamente. Claro, nos encontramos que la armonización que vende Sánchez no es más que la confesión de un fracaso y el reconocimiento implícito de que las recetas liberalizadoras de la economía generan más riqueza y bienestar que un intervencionismo fiscal o empresarial. Pedro Sánchez sigue sin digerir los berberechos, que, según él y su colega Tezanos, fueron claves en la derrota de la izquierda del 4M. Por cierto, y esto es una última hora, el juez acaba de admitir a trámite la querella de Vox contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos, por supuestamente haber cometido delitos de malversación de caudales públicos. Poca broma. Y, como siempre, una vez más, enhorabuena a Vox. Es evidente que a Sánchez y al PSOE en general les inquieta más el proceso de Ayuso que el verdadero procés separatista catalán que atenta de lleno contra nuestro Estado de Derecho. El odio a Ayuso se ha convertido, desgraciadamente, en una prioridad donde los miembros del Ejecutivo se dedican a perjudicar a la comunidad, que es el motor de nuestra economía. Y todo con el fin de atacar a su presidenta. O sea, algo verdaderamente increíble que yo creo que solamente sucede en España. Y, bueno, después de esta editorial un tanto amarga, ¿no?, porque muestra la realidad de España, muestra la realidad del gobierno socialcomunista, la realidad del gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios independentistas catalanes, bueno, pues me gustaría que empezaréis con buen pie. Me gustaría que empezaréis con una sonrisa en la cara y, por tanto, nos vamos a mostrar un vídeo que muestra la existencia de ciertas similitudes entre los que votaron a Laporta y los que votaron a Podemos. No vale reírse. Aviso. Vamos a verlo. Gracias. 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 Gracias.